En Tardón Ejecutores, soy Traxium Universidad, bienvenidos una vez más a la serie Rage Alemán con Alemania, estábamos invadiendo Turquía que no me está gustando mucho como queda el mago porque me gustaría quedar títeres y tal pero bueno, como no está siendo posible, pues vamos a otro rollo hemos conseguido por fin entrar en Ankara y ya vamos a ir a Saco bueno, entrar en Ankara, en Anatolia, perdón ya vamos a ir a Saco hasta el final, hasta lo que sería la zona kurda que es un poco esto de aquí y nada, a ver si conseguimos contener a los malditos americanos e ingleses tío, que no paran de invadirnos, la madre que los parió nada, nada, lo que digo, aprovechan un simple momento para meterse a Saco vamos a intentar apoyar aquí un poco a ver si descontenemos, aquí 90% deberíamos ganar aquí igual ya no tanto vale y ahora pues no nos vamos a rayar mucho tampoco vamos a meter a todos los de refuerzo atacar ahí vale, pues de momento pinta bien aquí parece que están resistiendo los italianos una invasión por parte de los Estados Unidos también ya es que no van perdiendo gente y ahora si nuestros soldados empiezan a dividir un poco de hecho estoy por cambiar la línea de objetivo y hacerla más extensa un poco pero bueno, deberían terminar dividiéndose de un modo u otro esta batalla tiene un montón de soldados nosotros tendríamos que regenerar suministros tenemos que pararnos un momento y reflexionar pero bueno, vamos sobrados de tropas de hecho me estoy planteando enviar ya tropas al continente y España quizás que no le está ayudando más a ellos que a nosotros porque en primer lugar comercia con ellos y en segundo lugar les manda tropas entonces no es que sea un país neutral exactamente así que tampoco nos sirve no invadirla 51 reservas y 10 reservas y están todos sin suministros oh no, me han editado las tropas ahora van a entrar tropas con suministros ¿verdad? ¿verdad? vamos a esperar a que se regenere un poco de todos modos hombre, a ti te podemos meter claro, están combatiendo dos vale, van a ir entrando más no sé a qué tipo de estrategia llevan pero bueno, ya se mejorará ese porcentaje y aquí parece que vamos a ganar también ahí salen un poco escaldados y se quedan tranquilos un poco de tiempo, macho puedo empezar a planearlo de España sí, aquí ya nos hemos derrotado y aquí parece que también entonces, no sé si reasignarlos al frente no sé qué hacer exactamente ahora porque es que parece que enseguida penetran aquí, crear alguna tropa aquí hemos creado tropas creo cuatro, vamos a mandarlos a que al sur echar un cable a los italianos cómo mora por se mover tan libremente tan libremente por por Europa en el 95 después tardaremos una pequeña pausa con estas tropas para que se queden calmadas antes de empezar a invadir seguramente toda la península arábica y Irán poco a poco porque la India Británica ¿cuántas tropas tendrá? es que ni lo he mirado no sé ni cuántas tropas tienen es que eso que podríamos aguantar el frente aquí aquí van a ir liados sí, sí, aquí están entrando los italianos y aquí en el sur parece que los contienen un poco se ha hecho otro desembarco es que al final no van a parar de desembarcar mira, todas esas tropas que hay en Italia vamos a traerlas aquí aquí les atacan aquí antes llegábamos nosotros pero no se sabe aquí está viniendo África África Italia con sus tropas de África nos está echando un cable la verdad vamos a intentar hacer algo mientras nosotros también por aquí con nuestro tanque Italia también, por cierto y este que está por aquí pues también por aquí ya se ganamos esta batalla, macho 9 de organización voy a tener tropas ahora cuando se han debilitado es cuando tienen que entrar, macho eso es que entran tropas con moral y ellos se van a quedar sin moral sin organización enseguida digo moral todo el rato pero es organización 9 con 1 venga, tenemos que conseguir que baje a 1 o a 0 cago en la puta ¿qué es que pasa? es que están teniendo un desgaste del copón claro, están aquí están aquí todas todas las tropas y no podemos moveros no puede alguien moverse aquí sí o no creo que no que ganar primero a estos tío, es que me da rabia porque están aguantando con una organización de mierda puedo traer las tropas yo de África si no voy a intentar hacer algo por ahí es que tampoco son tantas ¿no? librería se unía a los aliados una nación de África bueno nos puede dar problemas no no lo no lo voy a negar venga por el amor de Cristo tío es que no les baja la organización ¿eh? nosotros sí, sí un montón de hecho estoy flipando como no lo están aguantando ¿eh? era una investigación adicional que necesitábamos que hecho que lo veamos tarde con eso que ya sé que me lo estáis ganando pero que les baje un poquito la organización aunque sea es que tampoco pido la luna 4 con 3 tiene una encima tiene las de refuerzo ahí bueno, bueno vamos a echar para atrás algunas tropas si no que se recuperen vamos me gustaría tener una especie de África Corpse con Rommel sería brutal me sentiría súper buena persona instalación petrol ha mejorado perfecto esto ya es en el 43 esto lo estamos haciendo ya pero en el 41 nos quedan cosas más velocidad de construcción creo que si pudiéramos abrir una tropa aquí si es la batalla está la que nos está orientando vale, vale relax si al menos desvian alguna tropa para el sur estará bien tampoco parece que tenga mucho Turquía hay una batalla por ahí bueno de momento están Keep Calm están de Tranquis lo cual me alegra esto lo hemos tomado vamos a echarles aquí un cable a Florencia joder porque aquí me está orientando un montonazo de tropas aquí dos hay parados se está atacando el italiano eso de bueno a ver el morado todos aquí vamos a ver si recuperamos esos suministros un poco pero en realidad quieras que no va avanzando pero bueno normalmente yo creo que habría hecho más es que como una España colonial nos hubiera echado un cable muy muy bueno una España colonial quiero decir una España que que hiciera algo en tema en tema africano mostrar más tropas para aquí african militar saboteada tú cuacho hay un montón de tropas aquí los trucos una división una división extra de montaña además que bueno estos cruzan o no cruzan si cruzan a ver venga que os vamos a mandar aquí a Grecia aquí no podemos llegar si podemos a ver a ver estos quienes son los que están aquí no puedo pues esto es Italia porque me hace crear aquí una si hoy quieres que se dividan tío para que regeneren unos ministros tranquilamente ahora me estoy perdiendo a uno este algo así hermano se está ralentizando más lo de Turquía de lo que me gustaría pero bueno a ver mientras no estén dando demasiado mal en el continente está bien vamos a poner este de de montaña aquí con resto esto es cuando llegan es que necesito que se regenen de suministros porque es que si no no me van a ganar una batalla ni de coña a ver tú que es de montaña aquí también un panzer que gana al menos el intento tío mira japonés es increíble tirerum tirerum mira aquí está un porcentaje bastante alto como van los de montaña que se regenen un poquito más un poquito más llegan estos y nos apuntamos al ataque pero es que necesitamos poder atacar la montaña porque es que si no porque esto es es que igual igual esto incluso es ya no no, no esto es montaña esto es más montaña que una casa desgaste y visión más 40% apoyo al enemigo menos 10% debería llegar y vamos a tranquilo ey, 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 ey se me han juntado aquí unos estos creo que están aquí pero hay unos que yo no creo que están aquí se han puesto a atacar por sí solos a esto vamos a pararlo vale, vosotros aquí vosotros aquí me parís el ataque vale te quedas aquí que eres de montaña tú vienes aquí también así lo conseguimos organizar voy a parar voy a parar el plan voy a parar voy a parar Dime que los cojo los de arriba Así que los cojo Vale Alguien por aquí Y me ha dado alguien por aquí, no Vamos a crear aquí el Africa Corps Esto había que hacerlo, chicos Un grupo escenario Africa Corps Creo que es así el Corps, no sé Pero con Kaka que es como Muy nazi, ¿sabes? Pues eso Y con Romenly, no lo voy a extender Porque no me voy a perder esos rasgos de puto amo que me trae No los voy a perder Así que Venga, si llegan los de montaña Y vamos a atacar con todo Y a ver si suena la flauta un poco, ¿no? Talia me manda algo Talia, dedícate a defenderte, tío ¿Qué me ha mandado, tío? Por África me ha mandado un montón de tropas Y aquí en Europa Voy a tener que crear una división para defender el sureste también A ver, calma Vosotros Vais a ser un nuevo grupo Al mando de... Alguien que lo tenga tal ¿Estos qué son? Ah, estos están ocupados ya Cuartiento, dos mil alfred Jodo Merezútil Escal de campo Ya, ¿cómo hacemos esto, tío? A ver, el más sencillo contra el primero parece este Vamos a ponernos así de momento Lo ya veremos con el otro ¿Por qué vienen estos, tío? Que no quiero que vengáis Copón Que os estéis quietos Me cago en la puta madre Que os... Es que... Me están desquiciando No, solo estos Solo quiero que ataquen estos, tío El resto Os... Os vais aquí Mira, voy a crear un nuevo puto comando, tío Venga Tres mil generales Ahí quietos ¿Eh? Cago en la leche Estos que os he traído aquí por traer Ay ¿Y estos no ganan o qué? Joder, lo que me está tocando la moral es esta batalla, eh Encima vamos a perder Mirá, vamos con los panzers o algo, tío Estamos con tropas de montaña No entiendo por qué os retiráis ¿Por qué no pueden atacar? Son todo tropas de montaña, tío Ellos son caballería de mierda Me está tocando la moral Mucho Venga, con todo, tío A tomar por culo Seja los turcos, tío A ver, el Africa Corps ¿Dónde está Rommel, querido? Rommel ¿Eres tú, verdad? No, este es Alfred Su puta madre Amel Africa Corps Es esto, tío El zorro del desierto ¿Qué hacemos contigo? Lo vamos a poner aquí Se está estableciendo el frente Espera, aquí me faltan tropas Estos son barcos Diez, vale Que se pongan por ahí No, es que en verdad Debería centrarme en este frente Darles batalla por aquí Pero es que son un montón Vale Vale ¿Por qué no se pone? No se están poniendo Se me ha quedado algún frente Por aquí ¿Pero por qué, tío? Ay Venga, vamos a meter ahí tropas A sacón Como si no hubiera un maniaco Como si no sobrara el manpower ¿Por qué? Yo que sé Que ya no hay forma Con esta gente De hacerles entrar en razón A ver, ustedes Estos están defendiendo Está bien Es entendible Otros atacarán Echar a los putos yankees De nuestras tierras Aquí vamos a perder La de Dios de tropas, tío Pero sabes que A esto hay que ganarlo Como sea Tema de Rommel ¿Cómo va? Ya no sé ni cómo va esto No sé ni qué pretende, tío 81 Se ponen verde a veces Esto ya no baja Esto ya no les baja ni de coña Están adrincherados Esto era Vale No tiene aire Quiero traer aquí A mis aviones A ver Cómo podemos hablar Tú y yo Hacia menor Voy a intentar traerlo todo No va a funcionar Yo creo Miren los de Serbia Con la actual cantidad De aviones Podemos cubrir Efectivamente Un 24% De la región Es que no les baja La puta organización Es increíble Hombre Para que se van a posicionar Al fin Si les podemos dar Patria a Turquía Por el sur Esto es Cuestión de que caiga Esto Hombre Esto es también De suministros Y tal ¿No? Vamos a sacar Venga En plan Me la suda ya Como diría Xavi Que te pides Vamos a dejar Estos frustrados Intentos Yo creo que Por aquí En este capítulo A ver si llegan Los de Los del Africa Corps Porque lo suyo Sería haberlo aliado Por aquí un poco Llegar a unificar Estos dos frentes Hacerles la bolsa Aquí a los ingleses Pero bueno Lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Yo creo A ver que hacemos Si podemos hacer algo Aquí en el sur Perfecto Y si no Pues Tampoco pasa nada Y ya haremos otra cosa Me han hecho aquí El envolvente El tanque Ya no Está por ahí Y nada A ver si Que pasa con esta batalla Estoy llegando por ahí De esfuerzos De esfuerzos Con suministros Aunque estos también Están viendo suministros No debería ser un problema Esto que no les baja Ni de fallo Pero bueno Es lo que hay Pues nada Muchas gracias Por llegar hasta aquí Y nos vemos En el próximo Chao chao